Félix, ¿qué te ha dejado el transporte de carga, Félix? Es una vida. Más de 50 años ya que sabemos mover un camión desde la infancia. Satisfacciones y penas, alegrías y sin sabores, pero... Mi vida la hice en un camión porque hasta fuera de aquí conseguía a la que estaba conmigo, a mi esposa. Hace 49 años, entonces... Vienen las bodas de oro. Ahí vienen y fue Nayarit, también estamos trabajando allá en el transporte. Entonces, ya son varios años y seguimos activos, ahí estamos por un ladito, pero haciendo lo que nos gusta. Y si te gusta lo que haces, vas del otro lado. Hay alguien que puede hacer algo que no está... Yo lo hago como si fuera el primer día. Si siendo empleado, yo fui el trabajador, así, que el cliente se diera cuenta de nuestro trabajo, pues nos recomendaba que quería, mándame a... Si no vas a mandar el camión, mándame a... A Félix. A Félix, no quiero a otro. Y ya cuando tenemos... Lo hicimos el camión en los años 89, 90... Pues si ya sabíamos hacer las cosas bien hechas, pues hoy las hacemos, yo creo que... Mejor aún todavía, porque te lo da la experiencia. El club, ese que todos quieren, el usuario, ¿verdad? El usuario y estamos ahorita... No crecimos como algunos, ¿verdad? Pero estamos activos y ahí estamos. Qué bueno, toda una vida detrás de un volante, se dice fácil, pero es un cúmulo de sentimientos encontrados y de experiencias y muchas cosas, ¿verdad? Sí, un rato, fíjate, mi hijo es ingeniero. Sí. El que esté en Estados Unidos. Y trabaja en la empresa y hace lo mismo y tiene, pero ajeno. Este, no me, no me... Yo lo dejé solo haciendo pruebas. En las pruebas de la hice, de que mañana vas a estar aquí, porque a ver si la hacen solo, ¿verdad? Y mi vieja era la que era la secretaria y todo el todo. Y ahí tengo una oficina en la casa, con todo ahí, hace cuenta que no le falta nada. Y ahí sí quedó, ¿verdad? Y él me dijo, no, ya me quedé, duró como unos 25 años conmigo, güey. Y dijo, ya, yo ya no quiero hacer nada. No veo que sea negocio por esto, por esto, por esto. Por todo lo que estamos hoy padeciendo, ¿verdad? Los altos costos de... Del mantenimiento... De operativos, gastos operativos. Y todos esos detalles, entonces... Él dijo, no, pues yo, como había nacido en Estados Unidos, dije yo... Ahí nos vino. Y estaba en el transporte, pero... Silviéndole a una empresa. Con la experiencia que yo le... Que de aquí... Adquirió contigo. Sí, es un elemento que... Que el pelado ahí, yo creo que... Que vale mucho, vale mucho. Que va a tener que encontrar, no es porque lo diga yo, porque... Está mal de lo que lo diga. Pero... Es un empleado. Qué bueno, qué bueno que... Me queda claro porque... Este... Está en llame, llame, domingos y sábados en la noche. No, está en oficina, está en campo. Está en campo, pero... Es el que sabe todo. Sí. Todo se lo sabe. De lo que quieran hacer, se lo sabe. Quieres cotizar, el cotiza. Quieres manejar el manejo. Quieres amarrar, quieres desganchar. Todo. Todo lo que tú quieres saber de un camión, él lo sabe. De aquí, de Estados Unidos, ahora. Ya se hizo hasta internacional. Con madre, con madre, le adquirió los conocimientos contigo y la experiencia ahora. 44 años, él le ha dado ahorita, ¿cuál es? Sí. Y este, pues ya tiene, en esto, desde el chamequito, que empezó aquí conmigo y... Pues ya tiene más de 25 años. Y andar en esto y sabérselo. Mucha experiencia. Aprendió mucho aquí, lo poquito que uno le enseñó y ahora él con lo de allá, pues ya está más adelante. Él discursionó, trajeron un camión doble placa y trajo dos y... Y salía para todo, para el seguro, para el chofer, para... Pero fijaron lo que agarró por el hecho de... De cómo está el alto coste. Y no, el bronca es ese que dice que te quita. El coyote. El coyote, porque si no eres el coche, tienes que pagar. Tienes que pagar para que te den un flete. También te consigue el flete. También te consigue, pero te cura el 20.000 por ciento. Oye, Emeterio, tú eras de los coyotes de Pancho Villagómez, ¿no? No, güey. De los cadetes de Linares, ¿verdad? Trabajaste, ¿eh? Este es lo más que me quedaba viendo al que dice... Le eché en un carrito. Emeterio Flores trabajó con los cadetes de Linares de Rosendo Cantú manejando el autobús. Y del finado Lupe Tijerina. Y del finado Lupe Tijerina. Para varias agrupaciones. De México y de Estados Unidos. Dijo Rosendo que él había conocido la Unión Americana porque jaló con esta Alicia Villarreal y Priscila. En pura roca jaló allá en Estados Unidos. Ah, sí, sí. ¿Qué te dejó de enseñanza el autobús, Emeterio? Ah, fuiste de las ollas de menudo también, ¿verdad? De Grupo Senta también. Él fue en Senta, ¿no? Transporte del Norte. El Omnibus anduve nomás así, pero no... No muchote. No queda duró. Pero he andado y traigo a la escuela. Pero se puede decir que fuiste a Carriaculos. Ah, pues sí. Pero ahorita le... Él estaba vivo y está presente. Si no traía yo un Kimor 75. Una profesión de 15. Enganchamos dos cablas patonas. Un doli, perico. Y traía 90 toneladas de maíz. Desde Santa Polonia. Y yo iba para allá, para afuera, ¿verdad? Pero él fue conmigo. Él se dio cuenta que yo desganchaba... ¿Nueva Polonia o Santa Polonia? Santa Polonia. Este... Municipio de Río Bravo, pero... Ah, ok, ok. Está como 20 kilómetros de Bajarán. Dicen, ¿sabes manejar un full? Pues eso es del bimbo con 10, 15 toneladas. Mira quién llegó. No, a mí me da gusto convivir con la vieja escuela, cabrón. Me da gusto convivir con la vieja escuela. Oye, ya sé lo que es traer 100 toneladas de maíz. Cuando el sobrepeso anda contigo. No es para cualquier... No, no, no. Pues definitivamente yo... Yo ya ando como en 120. 120 kilos. Bajé 25. Bajé 25 kilos. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero bajé 25 kilos. Pesaba 145. Sí. Pues sí, padezco. Estoy diabólico, pero traigo de la... Pues no es morena ni refinada. Es el otro pinche mascabado. No va a ser esa de ahora de la... Candere. No, no, la que usan ahora los fresqueros. Este... No, como le dices tú. Ya no es azúcar. Ahora usan este... Como que lo hacen allá de hilos allá, productos de maíz. Ah, la glucosa. No, esa madre. La miel de maíz. Es la miel de maíz. Sí, pero hay otro planta que lo llaman. Ahí en Arancia, Arancia comercial se llama la planta. Este... Eras de esos güeyes que le hacían un cambio de velocidad al autobús y le dabas un jaloncito al pantalón para que te vieran el calcetín blanco, ¿eh? El calcetín blanco. Sí, sí. Y que se viera el charón del zapato. Y una pinche esclava de latón. De esa bien brillosa, güey. Sí. Pero ahí era un autobús presidencial. ¿De quién era ese? A ver, ese cuando andaba con los cementales de ahí de Monterrey. De Nuevo León. Ese autobús lo habían traído en la campaña. ¿Y quién lo manejó? ¿Telix? Sí, que lo he pillado muy bonito, un pechuchón. 71 que era... No, era 86. Oye, oye. Motor 400 Bicamp fase 3. Así salió pedido. Y traía 10 velocidades con dual aire aquí. Oye, traía la palanca de velocidades, una perilla de regarrera tipo residencial. No, traía... No, traía el billar. Yo creo que Naranjada era de fíjense del centro. No, ese no tenía madre ese tipo. Una hermosura. Así como los camoristas aquí. Le enseñabas la pestosa bien machina, en el interior. ¿Y esos camoristas que traían cortes al... No, pues si lo arrancabas el pinto. Que no había necesidades de primero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y para arriba y para abajo. No, una hermosura. Una chulada. Una chulada. ¿Qué edad tiene el cementerio? Tengo 53 cumplidos. Ya mero, ya mero. Bien vividos. Bien vividos. Exactamente. Bien vividos, cabrón. Bien vividos. En las pinches carreteras del país. ¿Qué les puedan platicar? Pues no, pues qué. Se le digo. Y aún así se mete uno que otro chisqueado a quererte de decir que el agua cae del cielo, güey. Sí, sí. No, sí es cierto. Es cierto. Me decía mi hijo Luis hace rato que él quiere verme manejar la transmisión que trae el carro de Félix, la de 4 y 4. 4 y 4 o 5 y 4. 5 y 4, algo así. La que iba a manejar la vez pasada, pero que iban a hacer movimiento con él, creo. Y ahorita, pues ahí estaba en el taller el camión. Para los de 14. Entonces, una crema. En ese tiempo usaba el pelo largo, nomás le hacía con el dedo así. Se lo echaba para atrás. Félix Lozano. Para mí es un gusto estar aquí con Félix porque ya era como la tercera vez que me invitaba a que viniera yo a Reynosa. La verdad, pues... No, pero qué bueno que se dio la oportunidad en esta fecha. ¿Qué te puedo yo decir? Que tú lo conoces mejor que yo, mi interior. No es buena persona. Que tiene su carácter, bueno, pues... Como todo. Sí, pero es buena persona. Es buena persona. Hoy se ve, mire. Ahí está. Lo quiere... Ay, perdón. La gente lo quiere. Mira, mira. ¿Eh? La gente lo quiere. A Félix Lozano. No, y a Félix le dio gusto que viniera también, me dijo. Qué bueno que viniste. Me dijo anoche que venía para acá, dijo, llega como a las dos, llega, más o menos. Bueno, le dije, no, pues yo tenía ya, le dije que tenía yo programado el viaje ese. Dije, ojalá y que ya no me den otro día para arribarme para allá temprano, ¿no? Es la receta secreta, es la del chef. Sí, fíjate que, y le quiero yo decir a la gente que yo vine con mucho gusto a este festejo de Félix Lozano, ¿verdad? Pero me dejó impresionado también su experiencia en el arte culinario que cocina muy bien, Félix, lo que sea de cada quien. No, hombre. Están desmadrados porque no tienen madre, cabrón, ¿eh? Y si fue el topper, pa' que lleven. Ándale. Que le vaya bien. Este. No, la verdad a mí me dejó sorprendido, Félix, ya la vez pasada. Había probado yo los guisados que él hace, ¿verdad? Pero hoy, hoy la sacó del parque con la casa llena y el rancho ardiendo, cabrón. Gracias, doctor. Estamos grabando un... Está a nivel nacional. Vivo. De nuevo. Gracias, doctor. Este. Yo pensé que estaba con el Luis aquí. ¿Cuál? El viejo, con Luis, ¿quierdo? No, hombre, no me invité. Bueno, vamos a... A dejar que... Que Meterio se acabe sus... Sus parrales. Y voy por mar, hijo. Bintos Bins. Hijo aquel, y voy por mar. Sí te creo, güey. Hay que calentarlo para que esté mejor. Te creo, güey. Gracias.